29 de los 60 participantes en este programa que tuvo una duración de un año encontraron trabajo. El éxito del mismo provocó que a estas alturas esté en marcha la segunda edición del mismo. El presidente de la Confederación Empresarial de Ourense, José Manuel Pérez Canal, puso de manifiesto la satisfacción de la entidad que preside por los resultados del curso. El documento pretende ser útil a la hora de afrontar la entrada o el regreso al mercado laboral ofreciendo pautas de cómo preparar el currículum dependiendo de las perspectivas personales, manejar herramientas como la carta de presentación y acudir con seguridad a las entrevistas de trabajo, junto con otros consejos. Además de un directorio con la información de empresas asentadas en Ourense, la guía cuenta con un apartado dirigido a fomentar el autoempleo a aquellos que quieren emprender la aventura de crear su propio negocio.